La vista se me nubla, pero las ánimas me hablan Me cuenta la leyenda que camina en plena un alma Los mitos ya son ciertos, el conjuro, el pentagrama Estrella, vida, muerte, en el plano lo divaga Convocando los muertos en la fría madrugada Incienso, mirra y oro, yo voy por el tesoro Yo lo reclamo todo y si es necesario lo robo La muerte resucita con la corona de espinas Lo cuelga de cabeza, el pecado lo crucifica El hora a la hora exacta que suena mi rola En el mismo momento que se carga la pistola Me espera el Valhalla, la bala y la consola Se persigna por mí, encarnando a otra persona Le pido a Jesucristo que se sienta con los dioses Que alumbre mi camino y que no olvide mi nombre En esta tierra plana de demonios y hombres Porque la vida es muerte y en la muerte no hay quien sobre Porque la vida es muerte y en la muerte no hay quien sobre Porque la vida es muerte y en la muerte no hay quien sobre Estántica meditación basada en choque y cohesión Altera la materia gris para constante evolución Maldenta mi circulación usando femoral presión La postura de loto me da una revelación Revolución contra la involución humana que presenció Silencio Está en la muerte, está en la muerte Por unos segundos lo notaste, escuchaste Si sentiste deidades extraterrestres o entre dimensiones Entes El escaramuza que da vida, el tatuaje y acusa Boaz me habla al oído y dijo Usa la ruleta rusa El condenado abusa de su vibración confusa No percata que mi Budata tiene la muerte inconclusa Obstinado, aborigen de un ser mayor dominado En el santuario de acuario tengo a Enlil doblegado He o a o de un llave, va a lo ra Este Anunnaki tiene las seis caras del dado Soy supremo precursor del mar intersticial Creado en el nebular, líquido tisular Primogénito de la matrona, médula primera Cuerpo suprasensible de indefinida era La muerte en la vida, en la vida estamos solos Vivimos como muertos y la vida es el tesoro La muerte en la vida, en la vida estamos solos Vivimos como muertos y la vida es el tesoro La muerte en la vida, en la vida estamos solos La muerte en la vida, en la vida estamos solos Vivimos como muertos y la vida es el tesoro Bladra desde la raíz, corona, néctar lunar Segundo chakra es el sacro y el tercer plexo solar Anahata corazón y quinta en el gargantal Sexto, foco, quimio, al ojo, percepción mental astral Para usurpar cerebros y ser el controlador Tu cuerpo será el usuario de mi psique a distancia Alterando tu pensar con mi remota frecuencia psíquica Gracias a la maestría en alquímica y alcaestría Mundo subsiguiente, pasado instalado en el presente Sigue a tu lado, el finado no estaba ausente Ahora lo tienes de frente, premonitoriamente intermitente Te daré el secreto de comunicarte correctamente Acepta tu igualdad con la inmortalidad Acelera hiperconexión interestelar Multiverso holográfico de naturaleza fractal Aprecia tu afinidad infinita a la infinidad Compleja construcción con partes de similitud Cada engranaje refleja varias etapas de la totalidad Hay brebaje para alcanzar dimensión de la unidad Donde mi antigüedad es paralela a tu natalidad Estrella, focas, es no veo, veo los entierros Mi jungla de cemento, la gloria pa' los muertos Pa' los vivos esclavitud, pa' los vivos sufrimiento La plaga se propaga, consume toda tu alma Con juros y rezos que en el plano se marcan Fecha, días, horas, los demonios te devoran Espíritus que no se aparecen ni se demoran Vienen por ti y de espinas no es tu corona En el cementerio y de espinas no es tu corona Y de espinas no es tu corona ¿Será que en esta vida los vivos ya son muertos Y cuando resucitemos, ay, si nos despertaremos? La muerte en la vida, en la vida estamos solos Vivimos como muertos y la vida es el tesoro La muerte en la vida, en la vida estamos solos Vivimos como muertos y la vida es el tesoro La muerte en la vida, en la vida estamos solos La muerte en la vida, en la vida estamos solos Vivimos como muertos y la vida es el tesoro BAM BAM FIRE G Con supremo Trismegisto Doomful Beats Original Hasta la muerte G Lado oscuro G Lado con mucha luz Hasta la muerte Underground Catrinos Lado con mucha luz 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 Gracias.